Madre, a la madre Todo el oro del mundo, todo el oro del mundo vales madre Me pongo en ti mi amor, mi amor yo pongo en la madre Es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy Es poca madre, es poca madre Todo el mundo me hace recordarte Me mandan siempre a saludarte Por eso hoy canto a la madre Te menciono a cada frase ¿Qué haría yo sin esta madre? Por eso hoy canto a la madre A la madre Madre, eres pura como el agua Como el agua, eres pura madre Te doy todo lo que soy Pues lo que tú me diste es una madre Quiero que me des un beso Yo quiero que un beso me des madre No tengo más que decir Más que decir No tengo madre No tengo madre Todo el oro del mundo, todo el mundo me hace recordarte Me mandan siempre a saludarte Por eso hoy canto a la madre Te menciono a cada frase ¿Qué haría yo sin esta madre? Por eso hoy canto a la madre Las madres Las madres me enseñaron en la escuela En la escuela me enseñaron puras madres Que la madre da la vida en el parto Que da la vida en el parto Como la madre ¡A la madre! 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 Gracias por ver el video.